Las vela puesta en escena, bueno pues igual que el otro día, el telón en el que se ve una hoja de aquellos recortables Ellas están totalmente quietas, una de ellas en el centro, pues está como si fuera una muñeca Una niña entra en el escenario, se acerca a la muñeca, está dibujada en el telón de fondo La quita el vestido, como si lo recortase Y se lo va a colocar a esta murguista, que ahora mismo está en el centro, totalmente quieta Se coloca el vestido y van a empezar su interpretación, las otras Empieza el juego del carnaval, salidas del cajón de los recuerdos En mí depositaban sus secretos, los más pequeños al recortar Con mil historias, un año más, volvemos a pisar este escenario Después de haber estado aquí a tu lado, a esta tita no podía faltar Hoy he vuelto del pasado, a mi plaza de los sueños Reviviendo esos momentos, que quedaron olvidados Aquí fui princesa un día, el mundo era para mí Había tantas fantasías, que esta noche vuelvo a vivir No es solo papel, brocos de papel pintado Y hacia de las tardes, un bonito cuento de hadas Eras tú quien con amor, mi figura moteaba Tu sonrisa que era dicta, el mejor de los retratos Este carnaval que vuelan, sal y espuma de las olas Con la magia de febrero, vuelven para ti las olas Para que juegues conmigo Para que juegues conmigo este carnaval Que vuelan, sal y espuma de las olas Con la magia de febrero, vuelven para ti las olas Las noches en la bahía, creando esta melodía Para sentirte este día, se carnaval Que huele a sal y espuma de las olas Con la magia de febrero, vuelven para ti las olas Aunque estuve en el olvido Hoy cobro vida contigo Hoy cobro vida contigo Hoy cobro vida contigo Solo quiero tenderte mi mano Siento que alguien te está haciendo daño Un hombre que deja de ser hombre Cuando al acariciarte amor hará tu piel Cuántas veces te ha dicho te quiero Eres el mayor de sus deseos Así el perdón suena sincero Te llevas un terreno Y olvidas el dolor Tras la tempestad Tras la tempestad Y uno siento más Cargas con el texto de la culpa Ten siempre presente Cuando le veas llorar Solo busca La pena que te anula Cada día que pasa Cada día que pasa Se refleja en tu cara Y tus ojos me hablan Aunque fuertes callada Están pidiendo vacío Están pidiendo valentía Es momento de hacer frente Para cambiar tu vida Así que te crees superior Cobarde que pega sin espertado Y ser miserable Perverso y frustrado Que te devuelva el destino El dolor que has causado Dile esto Calma el trato Esto hay que pararlo Por la vida luchar Miendo nuestras fuerzas Gritaremos Hoy por todas ellas Ni una menos Que te devuelva el destino Siempre se ha adorado A los dioses Siempre han existido Mil versiones De historias en forma De religiones Por y para los hombres Solo un dios creador Tantas malas interpretaciones De libros sagrados Se han sacado Y lo que ahora llaman Guerra Santa Está sembrando el miedo Destruyen sin trato Matan sin dudar Gente sin piedad Matan sin sentido Cada día Puede que la muerte Sonriendo Te esperes sin aviso Y en cualquier esquina No hablo solo de Francia Su París más sagrada Y es que allá donde vayas Queda asegurada Hablo de terrorismo Hablo de unos malatidos Por un dios o por capricho ¿Dónde van a la misma? Y tiemblo de solo pensar Que en cualquier momento Aquí pueden llegar Me vuelvo cobarde Y deseo estrellando Que tu cuerpo como el mío Sea papel pintado Si vuestro ala es generoso Grande y poderoso Como bien dependéis Dios quiere el descanso Siempre eterno Dios duele sin clemencia Al infierno No hablo solo de Francia Gracias ¡Gracias! Visto el Facebook de María Fernanda, es evidente que le hace falta chingar La tía pide a un tío guapo que le lleve a cenar y que la tenga como el negro de Guasa Pero es que encima es tan exquisita que no quiere a cualquiera, quiere un tío tocacha No se ha jodido, yo también quiero uno de esos que te ponen pa' cuenca del tirón cuando te agachan Ella quiere que Sergio Básca le parta todo el espinazo, pero Sergio dice que como mucho le da un abrazo No, no, no busques más que al final te vas a quedar sin nada Que te vas a comer lo mismo que Fernandito en pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-sa palabra Lo mejor de ser muñeca es que me cambio de vestido Igual que María Fernanda, no crean que yo me olvido Es porque se cambia menos de braga que de partido Mira que yo soy muy frioleta, con estos trajes puede que no lo notes Pero te juro que ahora mismo ya ni siento los pies y tengo el chichi más congelado que Walt Disney Y eso no es todo, porque además tengo hacia afuera los pezones, parecen dos pitones Estoy segura que me sirven de pechero para colgar mi bolso También el de mi amiga y el de la otra y los saquetones Pues el otro día a mí me extrañó lo que me pasaba No entraba en calor por muchísimo que me abrigara Para quitar el frío que ven en el alma con un latino Y terminé con un canalla porque iban los dos iguales vestidos Lo mejor de ser muñeca es que me cambio de vestido Igual que María Fernanda, no crean que yo me olvido Es porque se cambia menos de braga que de partido ¡Gracias! 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 Yo de muñeca estoy siempre feliz, cambio de traje en un solo chis, con mil modelos para elegir. Hace tiempo que quitar y poner, que estaba a la moda con muñecas de papel, otros por llevar el pelo cortado, solo un segundo para cambiar. Veinte años después, todo sigue igual, la niña que jugaba ahora se pone puchada, y un sujetador que no aumenta por todo, ¿qué hago yo aquí? Mirarme de perfil. Van de esos modes cuando salen de casa, pero antes de ir a la cama, se empiezan a desmontar. Se quitan el relleno, limpian el moreno, abrió sus extensiones, se quitan las uñas, también las pestañas, fuera los tacones y todas las noches la misma canción. Y es que estas chicas que son de Gita y Pong, Pim Pong, Pim Pong, si te las digas con la intención de jugar un rato, acabarás jugando al Mr. Potato. Si en tu casa no hay leche, te has quedado sin arte y te necesitas tragos y un alargado. ¡Al chino! Da igual que sean las tres, también puedes ir a la tienda, más lo encontrarás cerrado. ¡Al chino! Si vives al lado del alba o cerca de la parada, solo tardas dos minutos en llegar. ¡Al chino! Aunque en realidad da igual, mires donde mires, ahí está todo el pueblo plagao. De chinos al chino voy, al chino, al chino voy. Nación, nacionalización, pa'l chino, sin calidad y barato. Nación, nacionalización, pa'l chino, basta de invitación. Nación, nacionalización, pa'l chino, en mi barrio ya no hay gastos. Nación, nacionalización, pa'l chino, te los echan al arroz. ¡Que se acabe esta invasión! Si necesito información, Google, para hacer pollo con arroz, Google, pa' ver la pizza del negro, Google, no le entra ni en el buscador de Google. ¡Pueba llover o va a hacer sol, Google! ¡Me duele el dedo, corazón, Google! ¿Dónde estará Jorge Javier, Google? ¡Habrá pillado con el negro de Google! ¡Quiero que el día llegue en algún momento! ¡Parece que no está pasando el tiempo! ¡Pues ha gastado todo lo que tengo! ¡Oh no! ¡Estoy sufriendo! ¡Mi situación ahora es desesperada! No puedo pasarme el día pidiendo, cada vez que los megas se me acaban Es insoportable, no puedo con ello, con sus co-wutti como un yogui busca un camello Nunca suficienten, ya no razono, la de mi guapao tenía menos mono Que el que tengo yo por el whatsapp En el pueblo hay un mago que te quita todo lo malo Más allá de café, y que tu montongo por ti va a hacer Paso hambre, pero no importa, porque estoy con buena hora Se lo debo a su sol, por ponerme la dieta del cucurucho Pan, 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 ya no hay pan Que no hay pan Que no hay pan Mira si hay panaderías, panaderías, panaderías Mila no está, Mila se fue Ya no hay chorica en la alcaldía Y no está, también se fue Muy a pesar y mira que pesa la tía Me debió comer todas las promesas del sábado de carnaval Y lo que me había comprometido, allí no falte a cantar Y los doscientos euros, ¿dónde están? Que ya ha pasado un año sin cobrar Pero como no soy peña o asociación Me van a dar por culo Mientras queda de festejos, nuestra pasta se comió A la carbonara, a la boloñesa y al roquefort ¡Gracias! 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 Que a no le luce el verde del monte, que hace que mi tierra tenga otro color. Una luz naranja arrasa en la noche, que de negro ha teñido este humilde rincón. Como tienen los huevos, ven jugar con los bosques, para subvenciones poder reclamar. Otros solo quieren levantar ciudades, quemando hectáreas para edificar. Se hace de oro a costa de incendios, devastando terrenos, que un día labró. Convirtiendo en ceniza todo a su paso, sin su beneficio, así es mayor. El dinero es lo que prima en este país, lleno de ladrones que buscan un fallo en la ley para ponerse. Aprovechar y sus sacas llenar. Aprovechar y sus sacas llenar. Aprovechar y sus sacas llenar. Muñeca, un trozo de papel, que despierta por febrero para volverte a ver. Esta obra se marcha allá, por último peligro. Te prometas que nunca te olvidarás de mí. En Canadá, porque tú, jugando conmigo, me haces sentir que soy especial y en tus manos estoy. No quiero que crezcas, mi niña, mi vida entera de dos. Tú eres el motivo de tanta pasión. Sentirte tu aliento y la fuerza, mi voz. Sin ti no estaría enganchada este juego. Es tu carnaval. Ahora que mi piel es de papel, no he escrito que la que jamás yo a ti te fallaré. En Canadá. El final de este bonito sueño tenía que llegar, aunque gracias a ti siempre fue realidad. Nosotras seremos las otras, pero tú eres mi otra mitad. Por el que mis latidos hoy se oyen más. La Ramón fue Cajamacán. Tu papá. Este cuento de niños de niña, no me iba a estar. Y solo tú, jugando conmigo, me haces sentir que soy especial y en tus manos estoy. No quiero que crezcas, mi niña, mi vida entera de dos. Tú eres el motivo de tanta pasión. Sentirte tu aliento y la fuerza, mi voz. Sin ti no estaría enganchada este juego. Es tu carnaval. Es tu carnaval. Es tu carnaval.